Se me calentó el terreno A ver pa' donde me pedo Que a mí hallacan varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables A mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver como me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares Las leyes poco me asustan Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Y ahora el jefe del país Ya me mando los soldados